Hace ya buen rato que Ricardo el Tuca Ferretti hizo unas declaraciones detonantes que desde el punto de vista mediático no fueron muy comentadas que digamos. De hecho, apenas hace poco se volvió a retomar la noticia que en sí ya es vieja, pero que vino a cuento gracias a las actuaciones medianitas de la selección mexicana. Y es que, si no las habías visto, el técnico más ganador de este país dijo que la selección mexicana está plagada de estrellitas con patrocinadores detrás. Un tema que digamos ya se sabía, pero como que así por debajo del agua. Un ejemplo claro de todo esto es Guillermo Ochoa. Mucha gente siempre ha dicho que está en selección por lo que genera mediáticamente más que por lo que hace en la cancha como portero. Y eso es algo de lo que no sabemos a ciencia cierta, pero muchos lo aseguran porque pues, él vende mucho y hasta la fecha nadie puede quitarlo de supuesto en el arco mexicano. Claro, es más difícil aceptar que no existen porteros mexicanos buenos al momento, pero también tiene cierto sentido que tenga el lugar asegurado gracias a todo lo comercial que genera. Y evidentemente que gracias a eso, la presencia en un equipo mexicano se vuelve más relevante por supuesto mediáticamente. Y volviendo a lo del Tuca, esa es una declaración que me parece debería ser de escándalo nacional. Y más porque también lo dice una persona seria, una voz autorizada del fútbol mexicano, pero como toca temas muy pero muy sensibles, pues lo ponemos por debajo de la alfombra junto con la demás cochinada que existe. Además reitero, esto fue hace ya buen rato en una entrevista para Roberto Gómez Junco en su canal y muy poquitos dijeron algo al respecto. En la entrevista, el Tuca también habla de los partidos moleros que ya sabemos son así desde tiempos inmemorables, y los critica haciendo buenas referencias, pero tampoco sin inventarse nada, solamente cosas que ya sabíamos prácticamente todos. Así como también mencionando la tontería de llamar a los extranjeros justamente para partidos de este calibre, refiriéndome a los extranjeros mexicanos que están en Europa, ya que estos encuentros deberían de ser resueltos por futbolistas locales y así no hacer que pierdan el tiempo los europeos viniendo desde lejos, quienes necesitan pelear un lugarcito que dicho sea de paso necesitan un montón. Pero estos contratos o relaciones comerciales los obligan a viajar desde allá para un partido molerísimo. Lo cual es un criterio cierto y correcto, pero que sabemos es imposible por los mismos contratos que tienen y de los cuales menciona ligeramente. Pero bueno, en realidad solo quería tocar este tema porque lo más increíble que me parece de todo esto es que no haya tenido una gran repercusión a nivel país. Sea por la razón que sea, era para que se hablara más fuerte de esto, pero ahí se demuestra que los intereses están por delante de la verdad y de todo tipo de situaciones deportivas. Estamos hablando que le impusieron las convocatorias, le impusieron futbolistas y se quedó para presenciarlo. El Tuca se quedó sin hacer nada. ¿Que no es un hombre de principios y de fútbol? ¿Y que nadie le pueda hacer o decir nada a este señor? Es simplemente irridículo y sin sentido que se haya quedado para ser un títere más. ¿Será que también esta misma federación está haciendo lo mismo y le impone futbolistas al Jimmy Lozano justamente como Héctor Herrera? ¿Y con esto a final de cuentas Lozano también es un títere? Vaya, vaya, vaya. Ya vemos ahora por qué Marcelo Bielsa no aceptó venir a este proyecto mexicano. Este tipo de imposiciones son también parte de todo lo que está mal en este país futbolero. Ahora bien, ¿el Tuca es la persona indicada para hablar de estas cosas? Pues ya te digo que no. De hecho, si él hubiese podido jugar con 11 extranjeros en Tigres, lo hubiera hecho. Así como que no es un impulsor del talento mexicano, ni tampoco un desarrollador. Sí es voz autorizada, pero con sus acciones deja más por desear que en realidad lo que hace como creyente del talento nacional. Y mucho más ahora porque nos damos cuenta que en una entrevista abierta con un periodista más o menos serio, deja entrever que él también fue un títere que aceptó las imposiciones de la federación. Pero pues ahí lo tienen, señores. Noticia bastante vieja que volvió a tomar cierta relevancia. Y pues solamente deja en claro, y puede que confirme, que ahora sí hay muchas cosas sucias detrás de la selección mexicana. Cosas extradeportivas que se vuelven en contra del mismo deporte. Y por eso, justamente por eso, no podemos avanzar y salir de lo mismo. Pero muchas gracias por verlo. Comenta qué opinas de esto que se sabía desde las sombras pero que nadie quiere decir o decía. Coméntalo y nos vemos en la próxima. ¡Cállese carajo!